... Hay algunas personas que me han escrito, veían un tuit que ha sido muy retuiteado, que dice, ya se olvidaron de Anibel González. No nos hemos olvidado y estamos pendientes de los resultados de la investigación de este caso que nunca debió pasar. Anibel González, de 31 años, abogada de San Francisco de Macorís, fue asesinada por su expareja que recibió el beneficio de una orden de alejamiento y 18 meses de cárcel cuando podía tener 30. Vivió un infierno. No creyó en los mecanismos oficiales que tanto le habían fallado porque era un caso viejo, conocido en la justicia. Ella había ido a la justicia la primera vez y la primera vez no le dijeron con usted, se fue y posteriormente, en el año 2017, ya fue en el 16 y lo mandaron a terapias. Oigan eso. Y entonces volvió en el 2017 y en el 2017 le dan una orden de alejamiento y él viola la orden de alejamiento y le da cuatro puñaladas, una de ellas casi mortal. Ella se recupera de las heridas y saliendo al hospital recibe la primera llamada de un hombre que se supone está preso en el nuevo modelo, que no tiene que tener acceso a teléfono para decirle, yo te mato en la calle, puedo matar. Y eso aquí también se hace, se aterroriza. Y luego ella misma dice, bueno, yo desisto de esto. Claro, desistió, cualquiera desiste, pero el sistema sabe porque está comprobado que eso no vale y que esto es una cosa de orden público y que las mujeres hay que protegerlas. Y es una norma que el mismo Ministerio Público había difundido, pero no la cumplió. Y no solo eso, hizo un acuerdo bochornoso, un acuerdo impresentable, un acuerdo con la muerte, un acuerdo criminal. firma ese acuerdo con este sujeto que había demostrado que no se acogía a ningún tipo de acuerdo, que no había cumplido un proceso para unas terapias, que no había cumplido una orden de alejamiento del año 2017 y lo suelta. Y cuando las primeras noticias de que estaba violando eso llegan hasta ellos, cruzan los brazos, viran la cabeza y hoy a nivel está muerta. Madre de tres niñas. Y de estas niñas es que quiero hablarles en el día de hoy. He dicho que a partir de ahora y hasta que salga el informe de lo que pasó con Anibel, cada día vamos a dedicar un momentito a hablar sobre este caso y sobre lo que implican estos casos en sentido general. En el caso de Anibel, ella tenía tres niñas. Había tenido, había vivido un estado de violencia porque en el año 2016 ya se presentan por primera vez ante una autoridad. Cuando una pareja decide dar ese paso, cuando decide la mujer ir, generalmente hay un lastre de abuso. No va la primera vez. No es que me dio una galleta hoy, fui, no. Va cuando ya siente que no soporta o siente que hay un riesgo y ella va. La mandan a terapia. En el año 2017, él va y le da las puñaladas delante de las niñas. Incluso hay uno de los abogados de ella que dice que cuando le dio las puñaladas trató de darle a las niñas porque una niña se pone en el medio. Es la que tiene 11 años. Quiero hablarle de esas niñas porque siento que el sistema no tiene la estructura para proteger a los niños y niños de este país. Nosotros tenemos el Consejo Nacional para la Niñez con ANI, tenemos en el sistema educativo psicólogos y psicólogas, tenemos, se supone, herramientas, pero ¿qué va? Cuando los niños y niñas quedan en el cruce de la violencia, puede pasar lo que ha pasado y le voy a resumir brevemente algunas de las noticias que tengo sobre estas niñas. Yo he sido cauta en hablar de estas niñas, yo tengo sus fotografías con su madre, he podido acceder a muchos datos porque ustedes han visto a lo largo de estas semanas que es evidente que tenía probablemente las fuentes más cercanas, fiables, parientes muy cercanos de ella que accedieron en algunos casos porque sus padres o sus abuelos le dijeron usted puede conversar con Edith y entonces uno siempre se pregunta, yo no hago nada con publicar fotografías de niños o niñas ni siquiera pixelados, eso no aporta y soy muy cautelosa para hablar de los menores, pero en el caso de estas niñas, quiero hablar en el día de hoy por ella y por todos los niños que son víctimas de este tipo de violencia. Cuando a nivel le dan las puñaladas, las niñas son llevadas a terapia y uno de los consejos que tengo entendido que dio la terapeuta fue que a la mayor se le juntara con su padre, eso es totalmente contrario a cualquier normativa, que aquí debiera existir un protocolo para el cuidado de niños víctimas de violencia de género, cuando ese tipo de cosas ocurren porque ocurren demasiado, somos un país que tiene hasta 300 mujeres asesinadas, somos un país donde tenemos el triple de mujeres lesionadas, somos un país que se supone que son más que no llegan a los tribunales, entonces los profesionales de la salud, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, personal educativo, debería tener, debería existir una guía, debería existir un referente, una guía, un protocolo para el trato con los menores y las menores porque podemos perpetuar digamos este tipo de daños, podemos revictimizar a los menores, podemos pensar que estamos haciendo bien y hacerlo peor, entonces que se junte con su padre, yo esas cosas así la veo y le preguntaba a una terapeuta que hay, dice que está totalmente contrario, que hay que mantener una distancia mínimo dos años, o sea, pero hay protocolos internacionales porque eso no es solo una cosa que ocurre en República Dominicana, cómo abordar el tema de las familias, la familia de la víctima, la familia del agresor, en caso de que queden vivos incluso, se supone que la familia del agresor hay a veces niveles que se pueden rescatar respecto al cuidado de las niñas y de los niños, entonces, esa conversación con los abuelos, esa trabajadora social que visita, ese trabajador social que va y le dice qué es lo que pasa, eso el país que tiene tantos recursos para otras cosas debería tenerlo, si bien fuera accesorio al sistema Ministerio Público o buscar las formas, pero debería existir o Salud Pública tener un programa especial para acompañar a estos niñas y niñas, no existe, yo vi que había una ONG que estaba tratando, pero no existe, en ese caso fue claro y evidente, esas niñas no recibieron con la primera agresión del año 2017 una atención adecuada, ¿qué tenían ellas? Un escenario donde se discute, donde papá llama, donde papá amenaza, donde papá se mantiene llamado, donde mamá teme, donde la familia del agresor se entra para decir él no está mal, vamos a tratar de sacarlo, donde hay de todo eso, entonces, es un ambiente de mucha confusión, de mucho daño, de mucha tensión, niñas, una de ellas, por ejemplo, enferma, no quería despegarse de su madre, pero su madre tiene miedo de estar en el hospital con ella, el papá entra, hace un desorden en el hospital, lo sacan, y es alguien que ha mostrado que no tiene respeto por sus hijas, que no tiene consideración por sus hijas y que no le importa a sus hijas, que finalmente le mata delante de sus hijas, entonces, todo eso debería pesar para que a la par que se hace el expediente penal, algún tipo de instrumento, conani debería tener una presencia aquí, pero yo le voy a poner este caso, el caso de Anivel, después viene y le da los tiros, él se suicida en el baño y todo eso ocurre delante de las niñas, los vecinos lo que escuchaban era el llanto de las niñas, una niña de 3 años, una niña de 7 años, una niña de 11 años, el abuelo sale a dar declaraciones, ¿qué hace el abuelo? culpar a la niña, comenzando, a ella y a la niña, no, que abrió la puerta, yo vi un titular de un periódico, poniéndolo como título, como si entrevistó a la niña, eso es totalmente ilegal, totalmente antiético, totalmente violatorio, esas niñas nadie debe abordarlas, ni las familias tienen derecho a ir a dar entrevistas en nombre de esas niñas, a decir que la niña dice, ¿qué importa? o sea, no, por Dios, o sea, mañana esas niñas se van a ver, protegen, dicen la identidad de la niña, no ponen a la niña pero ahí están los nombres de los padres, entonces eso no ayuda, porque una de las cosas de las noticias, tú dices, bueno, ¿ayuda a quién? no ayuda a las niñas, tampoco ayuda a nosotros, no ayuda a nadie, entonces la tienen en esa especie de confrontación y de dentro, esas niñas no han recibido terapia psicológica a esta hora, ustedes me están oyendo, o sea, ese caso está en el listin diario, está en el hoy, está en el día, está en todos los periódicos, está en los noticieros, lo sabe, la procuraduría manda una nota, hay una investigación, unos fiscales especiales, y esas niñas no tienen tratamientos psicológicos, están recibiendo unas medicinas que estaban haciendo colecta para dársela, pero bueno, también a algún organismo que diga, vamos a verificar si esas familias, qué familia se queda con la niña, están en capacidad de sostenerla, están en capacidad de hacer más llevadero el dolor que esas niñas tienen, el daño que se les ha causado, cuáles son los psicólogos, los servicios, el mismo ministerio público hasta por vergüenza, por vergüenza consigo mismo porque tienen una deuda con esas niñas, ustedes fueron los que firmaron un acuerdo que es inaceptable, y la persona que lo firmó, las personas que lo firmaron, y las personas que dieron la orden, ahí no es lo importante, lo importante es que hay un sistema completo, un ministerio público, que fue corresponsable de la muerte de una mujer, del asesinato de una mujer, y oye, no se va a meter preso al ministerio público, ustedes no se van a trancar, ustedes mismos, como tampoco uno cree que se investiguen de manera adecuada, pero lo mejor, lo único, lo único posible que se puede hacer es de alguna manera aliviar el dolor que esas niñas han padecido, cómo es posible que esas niñas, yo estuve conversando hasta el viernes, esas niñas no habían recibido asistencia psicológica, esas niñas fueron llevadas al cementerio el día que enterraban a su madre, la llevaron al cementerio y andaban sueltas, sin un custodio adulto, todo el mundo está en su duelo, en su problema, en su dolor, las familias, y solo una de ellas, porque era muy pequeña, tenía una tía a su lado, pero las demás sueltas libres, en negación total, sin alguien que les acompañe, un experto, una persona, un profesional de la salud mental, que el Ministerio de Salud Pública la tiene, y vaya y diga, ¿qué es lo pertinente? ¿La vamos a llevar al cementerio? ¿Sí o no? Si la llevamos, ¿por qué la llevamos? Si no la llevamos, ¿por qué no la llevamos? ¿Quién les explica ese proceso? ¿Quién las acompaña? ¿Cómo van? No las pueden soltar de ese modo, pero lo que es peor, a las niñas la llevaron a una audiencia, agarraron preso al hombre que prestó el arma, y en esa audiencia, en un tribunal, en un centro de justicia, ahí estaban las chiquitas, ¿qué buscaban esas niñas ahí? ¿La necesitan para algo? Entonces es obvio que ahí no hay un control efectivo, y no puede depender muchas veces de las familias, ¿por qué? Porque son familias como la mamá de Aníbal que está obviamente destrozada, dolorida, y no tendrá ni las herramientas, una mujer muy pobre que tiene un colmadito mínimo, que su hija era su principal, que aportaba, que había velado por ella, destrozada, no tiene los recursos ni la forma de proteger adecuadamente, y mucha gente está pensando en los bienes, he visto titulares y gente que está analizando cómo van a hacer los bienes, a quién se le va a dar los bienes, a quién administra los bienes, entonces cuando eso falta y cuando esto pasa, y sobre todo cuando el Estado es en cierto modo corresponsable, y aquí no hay ninguna duda, lo menos que se podría tener es un sistema que funcione, en nuestro país falta un sistema que proteja de forma adecuada a los menores que son víctimas de este tipo de violencias, que digan cuál es el protocolo a seguir, que acompañen a la, en este caso a los más pequeños, a las más pequeñas, y a mí, para mí está clarísimo, o sea, la responsabilidad del Ministerio Público y de la Judicatura en lo que ha pasado aquí, en lo que le pasó a nivel, está claro, eso está claro, eso nadie lo discute, y si eso no se discute, lo mínimo que se podría hacer por un sentido, porque, ¿para qué sirve un país si no para que su gente viva un poco mejor? ¿Para qué sirve organizarnos como sociedad? ¿Para que otros disfruten y hagan campaña? ¿Para que otros se suban en jipeta y nos digan que el futuro está al camino, a la vuelta de la esquina, que nuestro futuro va a mejorar, que el sol está naciendo, que la vida está naciendo, que la sangre está llegando? No, es para la vida cotidiana, es para que le sirva a la gente, es para que la gente sienta que hay un Estado organizado que responde cuando a ti te falla todo, y que cuando ese Estado te falla, lo menos que puede hacer ese Estado, es decir, oye, nosotros te pedimos perdón, pero si no tenemos las agallas para eso, para decir, oye, perdónennos porque fallamos, porque nunca debió firmarse ese acuerdo, porque el Ministerio Público no debió procurarlo, porque no debió dar los pasos para la firma, porque un juez no debió nunca aceptarlo, porque no debió ejecutarse posteriormente, y lo que es peor, que cuando vimos signos de que ese acuerdo no era llevadero, debimos dejarlo sin efecto, y no lo hicimos. Entonces tú dices, bueno, cuando se falla de ese modo, lo mínimo es corresponder y decir, mira, hay un servicio, ¿dónde está Conani? ¿No hay Conani en San Pedro de Macorís? Han ido, han procurado, han ofrecido, porque, o sea, ¿cuál es el sistema que tenemos? No se puede pensar entre nosotros en un mecanismo más eficaz, porque ya sabemos que en nuestro país una de las maneras de morir las mujeres es de forma violenta, a manos de hombres que no aceptan o que se vayan o separarse, lo que sea, eso es así, eso está comprobado, eso no es un invento, es una cotidianidad que cada dos días, si usted calcula el número de muertas, significa que cada dos días una mujer dominicana es asesinada a mano de su pareja, de su expareja, de su novio, de su exnovio o de cualquiera con quien ha tenido un vínculo de relación de este tipo. Entonces, para los niños, para las niñas deberían tener un futuro más, futuro mejor. Así que, y los medios de comunicación con eso de publicar que se gana, o sea, titulando, yo vi el titular, la niña dice yo tal cosa, oye, oye, dejándolo ahí, dicen, no dice el nombre de la niña, no dice el nombre del niño, como hacen con las violaciones, pero digo, quiénes son los padres, dónde viven, quiénes son, esas niñas están suficientemente marcadas. están ajenas, están como, como innegación, que eso le da también a los adultos, están con un duelo que no han vivido de forma adecuada, y es increíble, es inexcusable, es impresentable, y es inadmisible que esas niñas, hasta el viernes, que no han vivido